... ...trabajaba como corredor de apuestas... ...en un frontón de pelota de Pamplona... ...cuando Miguel Ángel dejó de oír el chasquido de la pelota... ...contra la pared del frontón. Las apuestas son muy importantes en el oído, claro... ...porque está el frontón lleno y te están llamando... ...va, quiero tal, quiero colorado, quiero azul... ...y te falla y te sientes perdido... ...lo que juegas es dinero, o sea, hay dinero, no es... ...una equivocación es dinero. Pero los compañeros se dan cuenta, y no es que vayan a por ti... ...pero se dan cuenta que no sigues el ritmo y es muy duro. Tuvo que dejar el trabajo y el juego se terminó para él. Lo que Miguel Ángel no sabía es que un implante coclear... ...le iba a devolver la audición. Me mira la consulta del otro más rico y de repente me dice... ...que me pueda recuperar, no sé si es un 70 o un 80% de audición. Aquello fue, digo, esto es increíble esto. El implante, además, impulsó su carrera profesional. Me duplicaron el sueldo, a los dos años así, cambié de... ...ascendí, vamos a decirlo así, en la profesión. Ese trabajo es, estás con el ordenador y todos los corredores... ...cada uno tiene su terminal abajo, ¿no? Y tienes que coordinar todo, y coordinaba todos los corredores abajo. Miguel Ángel no es el único que ha prosperado en el trabajo... ...tras el implante, según un estudio realizado... ...por la Clínica Universidad de Navarra. Hemos comprobado cómo la cuarta parte, aproximadamente... ...de los participantes en el estudio, consideran que la sordera... ...es un impedimento para su progresión laboral. Así de las cuestiones que hemos presentado a los participantes... ...observamos cómo los pacientes con el implante coclear... ...obtienen una mayor capacidad y una mayor satisfacción laboral... ...en su puesto de trabajo. Según el estudio, el 83% de los implantados cocleares... ...en edad laboral tienen un trabajo. Pues no es cambiar la vida, es darme la vida, es darme la vida.